María nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. La pregación con María, en particular el rosario. Pero sentidme bien el rosario, ¿eh? ¿Vos pregáis el rosario todos los días? Yo rezo el rosario después de estudiar. Yo rezo el rosario y cambio de la universidad. Nosotras rezamos el rosario de camino a la universidad. Yo, en los descansos entre pacientes, también rezo el rosario. Yo rezo el rosario mientras voy a la sala de estudio de la universidad. Yo rezo el rosario cuando voy a correr. Yo rezo el rosario por las mañanas. Yo lo que hago para rezar el rosario es aprovechar cada pequeño momento del día que tengo en el tren, en el bus, donde estoy solo. Yo aprovecho a rezar el rosario en el coche, en los trayectos. Yo rezo el rosario por la tarde de camino a casa después de la ONU.